Desde el año pasado, que hemos comenzado con un nuevo modelo institucional de la Universidad Católica Boliviana, se ha previsto una gran novedad, que es la incorporación en todos los planes de estudio de manera paulatina, tres asignaturas de humanismo. La primera asignatura es el pensamiento crítico, la segunda es epistemología y la tercera ética, ética profesional. El deseo es que desde el nuevo modelo institucional, pues se incorpore a todas las mallas de las currículas, de los pensums, de todas las carreras en la universidad, poquito a poco, estas tres asignaturas que van a dar un diferencial a la calidad educativa de la Universidad Católica, que quiere marcar un acento en todo lo que es el pensamiento humanista cristiano. Es decir, la fe cristiana, el cristianismo, converge plenamente con el humanismo. No hay rivalidad, sino convergencia. Y este es el gran aporte de la Universidad Católica Boliviana, que queremos encontrarnos con la ciencia, con la investigación, pero desde una perspectiva humanista que pueda rescatar realmente el sentido antropológico, el sentido de vida del ser humano en este contexto actual en el que estamos. El proyecto de estas tres nuevas asignaturas, pensamiento crítico, epistemología y ética, ética profesional, va a ser ofertado desde la carrera de filosofía y letras, que es una carrera a nivel nacional, está en todas nuestras sedes, pero por el momento, como esto es progresivo, además de filosofía y letras, hay otras instancias en la universidad que también van a ofertar hasta que podamos llegar a un momento de mayor unificación. Hay docentes cualificados, todos tienen algún tipo de especialización o en filosofía y letras, o alguna carrera del orden humanista, o en especialización en teología, de modo que pueden ofrecer con calidad esta reflexión en las tres áreas que estamos subrayando, el pensamiento crítico, la epistemología y la ética desde la perspectiva cristiana. Yo quiero invitarles a los estudiantes a que se animen a hacerlas con mucha garra, con entusiasmo, porque realmente les va a aportar un diferencial, una diferencia respecto de simplemente hacer asignaturas correspondientes a una carrera o a una especialidad. Esto enriquece la especialidad porque, por ejemplo, la epistemología, van a poder hacer un recorrido de la propia epistemología de su ciencia particular. Y esto es un plus en diferencia o a diferencia de otros centros educativos de educación superior aquí en Bolivia. UCB en línea ¡Gracias!